Buenos días señor, estamos buscando a Laura Tuván Por el pasillo al fondo, escalera a segundo piso Hola Hola Laura, venimos de 73 preguntas muy rápidas Bienvenidos ¿Qué estabas haciendo en este instante? Me estaba lavando los dedos ¿Cómo te has sentido últimamente? Feliz, motivada ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado este año? La voz clica ¿Cuál es tu fiesta favorita? Halloween ¿Tu estación favorita? Verano ¿El mejor disfraz de Halloween? Cleopatra ¿Dónde vivirías si no fuera en Bogotá? Madrid Un juicio que la gente tenga sobre ti Que soy gomela Un juicio que la gente tenga sobre las modelos Que no comen ¿La mejor película de Disney? Aladino Las mejores fotos que te has tomado En Punta Cana con mis vestidos de baño Una pose infalible La voz kit ¿Pipo de maquilaje favorito? Audaz, pero a la vez muy natural ¿Cuál fue la última serie que te viste? La Casa de Papel ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Que ustedes decidan mi día ¿Qué es lo más miedoso que te ha pasado? Quedarme atrapada en un ascensor Un momento en el que pensaste que estabas soñando despierto El día que gané mi primer TV y novela ¿Dónde te ves en 10 años? En una casa y con dos hijos Si tuvieras dos hijos ¿Cómo le pondrías? Uy, no sé Lilo y Stitch Vamos a tirarme su cama Una mujer viva que admite Oprah Winfrey ¿De qué sabor recome su avisa? Hawaiana ¿Y hay algo que siempre Compre ser el de este feliz? Perfume ¿Cuál es el gesto más romántico que has tenido? Perder un vuelo por amor Tu sita ideal Ir a comer sushi Tu amor platónico Enrique Iglesias Dile lo más colombiano que se te ocurra Ave María Dile lo enas en tu país Ave María, pues yo me... Give me the best English quote you can think of Do what makes your soul happy ¿Qué es lo mejor de esta casa? ¿Qué digo con los que más amo? ¿Instagram o YouTube? YouTube La peor ofensa que te han dejado en un comentario Perra gasolinera ¿Cuál es la última persona a la que le escribiste en Whatsapp? Les presento a Mary Vamos a ver a quién fue la última persona que le escribí Mary A mi mamá A mi mamá ¿Queremos a mi mamá? Mucho Y a Mary, sobre todo ¿Un snack de medianoche? Galleta de arroz con queso Ups, sorry ¿Qué es lo que más te emociona de tu vida en este momento? Que todos los días son diferentes ¿Qué canción te obsesiona? Ups, I did it again Si no fueras presentadora, ¿qué sería? Yo amaría ser cantante Algo que quieras aprender A cocinar ¿Tu fotógrafo favorito? Camilo Leal ¿Tu destino favorito? Santorín ¿Qué no puede faltar en tu maleta de viaje? Un vestido de baño ¿Cuero o en calle? Cuero ¿Lateado o dorado? Dorado ¿Tacones o tenis? Tacones ¿Una celebridad que ames? Candice Swanepo ¿Una princesa de Disney? Cenicienta ¿Tu recuerdo favorito? ¿Cuándo nació mi hermano? Enseñanos un truco ¿Les enseño un truco? Ok Yo tengo una obsesión con mi nariz Porque siento que es un poco grande Lo que yo hago normalmente Antes de salir O bueno, cuando me maquillo Con contorno un poquito más oscuro Que el color de mi piel Lo que hago es que Me perfilo mi nariz Para que no se vea tan gruesita ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Trabajar con ustedes Un trend El peor trend El peor trend Los jeans sin bolsillo ¿El mejor consejo que tu mamá te ha dado? Trata a los demás Como quisieran Que te traten a ti Como quisieras que te traten a ti Aparte de tu familia ¿A quién le pides consejo? A Natica Nena Muéstranos tu pieza de maquillaje favorita ¿Mi pieza de maquillaje favorita? Mi iluminador De Too Faced Me encanta porque es en corazón ¿Tu emoji favorito? Mi emoji favorito El Miquito ¿Tienes algún tatuaje? Sí Es nuevo Trust Que significa confía, confía, confía ¿Tu película favorita de los noventa? Juego de gemelas ¿Tu cóctel favorito? No tengo Me gusta el whisky ¿Hace cuánto vives acá? Cuatro meses ¿Puedes llevarnos a tu rincón favorito de la casa? Están en el rincón favorito de mi casa Bienvenidos Un personaje de Gossip Girl Serena Un color para vestirse Negro Que no toleras en una persona Que sean mentirosos o falta de carácter Tu color favorito de pelo Rubio ¿Tienes enemigos? Hasta el momento no ¿Eres flexible? No, no soy flexible Muéstranos un dance move ¿Un dance move? Este me lo enseñó Gracie ¿Cómo es que era? ¿Qué debería regalarle a mi novio? Tiquetes para un concierto El peor chisme que has oído de ti Que tenía operado todo el cuerpo Un BFF crush BFF crush No tengo Un chiste Knock, knock ¿Quién está ahí? No tengo ni idea Soy pésima para los chistes Tu animal favorito Las tortugas Que no puede faltar en tu cartera Chicles ¿Cuál es tu orgullo más grande? Mi familia ¿Qué vas a almorzar hoy? Pasta ¿Tienes algún mensaje para tus seguidores? Que los amo mucho Y que gracias por todo el apoyo Y eso fue todo ¡Acabamos! ¡Yay! Espero que les haya gustado Este 73 questions Los quiero amigos Chau 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 Gracias.